Nuevamente aparece el jugador del equipo de Diablos Rojos de Juliaca Atento en la jugada, se viste el equipo de Diablos Rojos, patea y gol Gol De Diablos Rojos El jugador Charu del equipo de Diablos Rojos La pelota en campo del equipo de Vizcacchan Y atento a la defensa de Los Ángeles de Vizcacchan Y se equivoca, cuidado y gol 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 De Diablos Rojos